Amigos bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a su canal El día de hoy vamos a ver las configuraciones que yo uso para grabar video en la Nikon D3300 Y también vamos a ver de que manera configurar un perfil plano para que sea fácil la edición en Premiere En DaVinci, en Final Cut, en lo que ocupa este editor y por supuesto la carga de los LUTs Como primer paso vamos a la cámara para ver de que manera se tiene que configurar Pues bien vamos a ver las configuraciones que usualmente uso en grabación de video Y pues vamos a la parte del menú y vamos a esto que es el menú de disparo Primero que nada en balance de blancos se tiene que calibrar y como se hace esto En preajuste manual y medir Y vamos a tomar una foto de una hoja en blanco Y usamos la servilleta Y aquí tenemos una imagen de como está la exposición en esta toma Vamos al apartado otra vez del menú, balance de blancos, preajuste manual, usar foto, esta imagen Y ese va a ser nuestro balance de blancos Entonces si vamos a esta parte se ajusta más o menos el tono a como se ve Digo que debe de ser de manera pues más profesional con una hoja especial o algo así La verdad es que yo no soy profesional entonces solamente lo ocupo a modo de que yo pueda usarlo fácilmente Entonces yo generalmente aquí adentro de mi casa lo dejo en automático El ambiente dentro de mi casa está muy controlado Entonces es muy difícil que cambie el balance de blancos En modo de zona AF Lo dejo en seguimiento de sujeto Medición, medición puntual Y en configuraciones de video Aquí está algo bien importante Bueno, en lo que es el micrófono lo tengo en 10 Reducción de ruido de viento Y ajustes de video manual Calidad de los videos, calidad alta Y tamaño de fotogramas o velocidad de fotogramas Aquí en esta cámara tenemos 3 resoluciones Digamos que Full HD Que es 1080 a 60 cuadros por segundo 1080 a 30 cuadros por segundo Y 1080 a 24 cuadros por segundo Si quieres lograr un look más cinematográfico Debes de grabar a 24 cuadros por segundo Para vlog queda muy bien en 24 cuadros por segundo O 30 cuadros por segundo Y 60 cuadros por segundo Si te gusta que tus videos se vean como Con fotogramas más fluidos O bien si vas a realizar cámaras lentas Debes de grabar en 60 cuadros por segundo Para después en edición Poder bajar a 30 o 24 cuadros por segundo Yo casi no ocupo cámara lenta Entonces casi siempre está en 24 cuadros por segundo Porque es lo que ocupo para poder grabar Y ahora vamos a Live Video Aquí tenemos Esta parte Y tengo el enfoque automático Con esta opción Modo de enfoque Aquí está Modo de enfoque AF de servo único AF de servo permanente O enfoque manual Últimamente estoy usando el enfoque manual Pues para poder ajustar Ahora si que manualmente Lo que es el enfoque Y no esté cambiando mucho la variación Porque he visto que las cámaras Nikon Para el tema del enfoque Pues tienden a Tienden a no ser muy bueno Entonces Si tu enfocas manualmente Pues ya no vas a tener problema Con que se esté desenfocando Con que el enfoque esté cambiando De un lugar a otro Y pues que tu video se vea mal Entonces estoy comenzando a enfocar manualmente Y creo que es la mejor opción Eso a lo que respecta A las configuraciones de video Que bueno También podríamos usar El enfoque de servo único Para poder enfocar de manera Pues sencilla Rápida Pero se dan cuenta Miren Ahí no detecta muy bien Ahí está enfocado Yo aquí en la cámara lo he enfocado Y pues ahí está enfocado ¿Vale? Después que pasa con esto De las configuraciones de video Bueno Si vas a grabar a 24 FPS Debes de grabar a 1 sobre 50 Porque te debes de doblar El número de fotogramas A los que estás grabando Para que el desenfoque de movimiento Se vea bien No se vea ni cortado Ni se vea tan demasiado artificial Entonces a 1 sobre 50 Es como equilibras este desenfoque de movimiento Y la manera en la que tu Debes de exponer Es con el triángulo de la exposición Debes de configurar estos tres aspectos Que son bien importantes Para que tu toma se vea muy bien Y es Velocidad de obturación Apertura de diafragma E ISO El ISO Lo puedes regular Pero pasando de los 1600 Va a haber muchísimo ruido Si se dan cuenta Ilumine más la toma Pero Mientras menos ISO usemos La toma va a ser más nítida La manera en la que lo podemos Contrarrestar esta parte Sin afectar La velocidad de obturación Es Configurando La apertura De diafragma Aquí la manera en la que lo podemos Mejorar Esto Pues Es ahora si que con iluminación Les voy a poner un ejemplo Aquí tenemos esto Que es un aro de luz Y con iluminación Es como podemos mejorar Una toma Pues oscura Se dan cuenta No tuve que subir el ISO No modifique otros parámetros Simplemente La iluminación Hace la magia Y bien Bueno Si en dado caso No tuviera iluminación Para tener que iluminar Esta toma Les voy a Les voy a grabar Como se ve el perfil También muerto Para que veamos Ese tema del perfil de color Pues lo que podemos optar Es por subir el ISO Lo más que podamos Yo optaría por un 800 Y ya pues máximo 1600 Pero la verdad es que Si vamos a tener mucho ruido Entonces pues optaría Por esta configuración Vale Pero sin duda alguna La clave de todo esto Pues es la iluminación Que tengas iluminación Para que puedas iluminar De manera correcta Lo que es la toma Chequense Ahorita voy a poner esta toma Para que la vean Con iluminación Y sin iluminación En ISO De 1600 Y en ISO De 100 Obviamente con esta Parte de la iluminación Ahora vamos a la parte Importante De como Mantener Un perfil De color plano Para que En tu Programa de edición Puedas hacer los ajustes De manera correcta Y también puedas Colocar LUTs Aquí en esta En esta parte De fijar Picture y Control Vamos a entrar Tenemos algunos perfiles De color Es al estándar El neutro El intenso Monocromo Retrato Y paisaje Nosotros vamos a optar Por modificar uno de estos El estándar No me gusta modificarlo Porque Si queremos cambiar En algún momento Pues lo hacemos rápido Al estándar Y listo Me gusta modificar El neutro Y este es el perfil De color que yo ocupo Para que El color sea plano Y en edición Lo podamos modificar De manera correcta Nitidez Antes del Dos antes del cero Contraste Uno antes de la A Brillo en cero Saturación Saturación Uno antes del menos Y tono En cero Vale Esa es la configuración Que yo ocupo Es un ajuste Pues Considero que es Es el mejor Viendo algunos videos Algunos tutoriales Y de esta manera Es como puedes colorear De manera correcta Pues un video Vamos a volver a poner El ejemplo Con esta toma Voy a subir el ISO Para no No estar batallando Con la iluminación Y chequen Así es como se ve En Perfil de color plano Y así se ve Ya aplicando Un LUT Y bueno amigos Esa es una configuración Que pueden usar Para su cámara Si tiene este modelo Uno anterior O uno después Creo que son Las mismas configuraciones Y con esta configuración Van a poder grabar Un poquito mejor La verdad es que Viendo comentarios Y todo eso Estas cámaras Nikon De 3300 3200 3400 No son muy buenas Para videos Sin embargo Lo he escuchado Y soy de la misma idea Porque ya lo he dicho En algunos videos Usa Lo que tengas A tu alcance Lo que tengas A tu mano Y con eso comienza Yo en este caso Ahorita estoy explorando Este mundo De la grabación profesional Y es algo nuevo Para mi Y el comenzar A hacer algo nuevo La verdad es que Me emociona mucho Entonces Estas son las configuraciones Que yo uso Si les sirven Pónganlas a prueba En su cámara Y verán que Pues si va a cambiar Un poquito Esta calidad de video Cuídense mucho Es una en la vida Nos vemos